Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que hayan terminado el fin de semana tranqui, que hayan podido seguir afianzando todos los conceptos y conocimientos que estuvimos hablando desde la primera clase hasta ahora. Y también que sigan practicando cuando puedan, en sus casas, en la calle, donde tengan posibilidad de toparse con las plantas y mirarlas, seguir practicando, porque es importante. Así que bueno, vamos a empezar con esta clase, donde vamos a ver algo de semilla y algo mínimo también de germinación y plantulas. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Vamos a ir haciendo, sí, algunas preguntitas mínimas. Y bueno, vamos con esas preguntitas a ver sacando algunas conclusiones y ver cómo venimos con la cursada. Estas preguntas, sí, son orientadoras, sí. En principio, las cuatro primeras, sí, son orientadoras para lo que podría, sí, llegar a ser alguna pregunta teórica de parcial, sí. Y las tres que le siguen son preguntas disparadoras para ver cómo vienen para el tema que tenemos la clase de hoy, que tiene que ver con esas tres preguntas que siguen. Pero las cuatro preguntas que están ahí son clases anteriores y que perfectamente deberían poder esbozar. No digo definir perfectamente, pero quizá alguno de ustedes pueda ya definirlo perfectamente y otra, bueno, tendrá que esforzarse un poco más para definir, por ejemplo, qué es una flor. ¿Alguien se anima a dar una definición de flor? Bueno, si nadie, eso no estaría respondiendo. Bueno, ¿cómo está compuesto el gineseo? Ovario, estigma y estilo. Bien. Y los óvulos. ¿Y eso qué es? ¿Cómo que es? ¿A qué te referís? Claro, o sea, esas son las partes del gineseo. Sí. ¿Pero de qué, o sea? Son hojas modificadas, ¿a eso te referís? Claro, son antófilos, muy bien. Sí. Bueno, ¿y a qué se llama polinización, según lo que vimos en las clases anteriores? ¿Y al fruto, cómo lo definen? Sí. Bien, Lugana dice que la polinización es un proceso de fecundación. Tiene que ver con eso, sí, pero si decimos solo eso nos quedamos muy cortos, ¿sí? Es una cosa mucho más amplia. ¿Y fruto? ¿Alguien se anima o alguien tiene en mente cómo definir un fruto? Son ovarios maduros. Claro, el ovario maduro y algo más, porque el ovario maduro no es madura por sí solo, tiene que pasar algo para que el ovario madure. ¿Es el resultado de la fecundación? Y luego la... Acá la compañera, claro, fíjense lo que dice Lugana en el chat, dice, claro, es el ovario maduro, dijo el compañero, y fecundado. Es el ovario fecundado y maduro, ¿sí? Las dos cosas. Que puede tener o no semillas, ¿sí? Entonces, estas preguntas, las cuatro preguntas, podrían ser tranquilamente en un parcial, ¿sí? Es sencillo. En un parcial, hago una pregunta, por ejemplo, definir una flor, que es algo básico, debería poder salir. Es como que yo pregunte en zoología o en anatomía, supongamos, si estuviésemos hablando del ser humano, qué es un ovario o qué es un destículo y nadie me lo sepa responder. Estamos al mismo nivel acá, pero en una planta, ¿sí? Para que se den la idea de la importancia, ¿no? Estamos hablando de biología vegetal y no sabemos lo que es una flor. No podemos definirla, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto para ir a la clase donde hablamos de ese tema, retomarla y buscar ahí. Y para la clase que viene, voy a volver a hacer estas preguntas y a ver cómo venimos, ¿sí? A ver para que más gente me logre responder, ¿sí? De qué está compuesto el gineseo o qué piezas o qué partes, ¿sí? ¿Cuál o cómo podemos definir este proceso de polinización? ¿Sí? Y fruto fue algo que, sí, exitosamente fue definido acá por dos compañeros. Dos compañeros. Pero bueno, las otras tres preguntas quedan ahí, ¿sí? Bueno, cómo está compuesto el gineseo también. Pero dos preguntas y la polinización y una flor quedaron ahí inconclusas. Entonces, ahora, para ver qué conocimientos previos ustedes cuentan. ¿Conocen algún tipo de dispersión que posean las plantas? ¿Cómo se pueden dispersar? ¿Por el aire? Por viento, por agua, socoria, hidrosocoria. Bien. Perfecto. Todo eso que vimos, ¿sí? Por el agua también. Ah, ¿sí? Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrar, sí? A las semillas. ¿En el fruto? ¿En el ovario? En el ovario, pero en el ovario, ¿qué? Fecundado. En el ovario fecundado. Claro. Fecundado y maduro. Sí, o sea, dentro del fruto. Sí, muy bien ahí. ¿Y cómo podrían definir a la semilla desde un punto de vista botánico? ¿Puede ser como el ovario fecundado y maduro que tiene capacidad de producir otra planta? ¿O otro...? Podría, podría ir por ahí, sí, tranquilamente. Podría ir por ahí. Podría ir por ahí tranquilamente. Así que, bueno, preguntas de esta índole, ¿sí? Podrían ser preguntas teóricas tranquilamente del parcial, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y vayan ya como entrando en ritmo, ¿sí? Para encarar esa situación después. Vamos a volver a hacer más preguntas de esta en el repaso o en la clase que viene, como para ir soltándonos un poco, ¿sí? Bueno. Vamos entonces a la semilla, ¿sí? Fíjense, vamos a ver un poquito de esto ahora en esta clase, que es la microesporogénesis, ¿sí? Vamos directamente acá, ¿sí? Vamos a ver un poquito ahora de esto de lo que es la esporogénesis, ¿sí? La microesporogénesis y la microgametogénesis y la megaesporogénesis, ¿sí? Y la megagametogénesis. Y luego la fecundación, ¿sí? Vamos a hablar de estos conceptos, ¿sí? Que son netamente desde la biología botánica, ¿sí? Así como en los animales hay gónadas, si dentro de esas gónadas se generan las gametas, ¿sí? Acá vamos a tener, sí, microesporangios y megasporangios, donde se van a producir microesporas, y esas microesporas van a estar conteniendo a las microgametas y los megasporangios van a producir megasporas, ¿sí? Que esa megaspora va a ser la megasgameta casi en sí. Y luego ocurre la fecundación cuando la microgameta se junta con la megasgameta o la macrogameta, ¿sí? Y bueno, fíjense que por ahora, como veis acá, nos va a alcanzar como reconocer, ¿sí? Que el saco embrionario o gametofito femenino o megagametofito, ¿sí? También como puede ser la megaspora, ¿sí? En un corte se podría ver así, de una semilla, ¿sí? Como se ve ahí en la foto. Y en un esquema, como a la izquierda, se puede ver así, ¿sí? El saco embrionario, ¿sí? De los geospermas o megagametofito. Es como lo ven ahí. Tiene, ¿sí? Siete células. Tres arriba, tres abajo. Y una gran célula en el medio. Y ocho núcleos. ¿Sí? Profe, ¿eso que está en el medio es una vacuola? ¿Eso que está punteado entre los dos núcleos polares? Podría ser. Podría ser. Una vacuola, tranquilamente. ¿Sí? Entonces, tenemos, ¿sí? Que es un, ¿sí? Una gran, una gran estructura, ¿sí? Heptacelular octanucleado. ¿Sí? Ocho núcleos, siete células. ¿Sí? La gran célula del medio tiene, ¿sí? Dos núcleos. Es binuclear. Las dos tienen todos un núcleo. ¿Sí? Esa que está en el medio, las de arriba, la del medio, se llama ósfera. Y es la que va a ser fecundada, ¿sí? Y esos dos núcleos polares que están ahí, ¿sí? Van a dar como resultado, vamos a ver más adelante, sí, al endosperma en algunos casos, con la sustancia de nutricias, ¿sí? Que puede ser diferente al endosperma en otros casos. ¿Sí? Y las tres de abajo sirven para guiar a esta planta con temas gravitacionales. Así que, bueno, por ahora con esto mínimo puedo alcanzar. Perdón, profe. Sí. Las de abajo dijo que son las que van a dar como una idea gravitacional. Claro, para saber dónde está el cielo y dónde está la Tierra. Ok. En cambio, en endosperma, sí, es un poquito más básica la cosa, ¿sí? Recuerden que evolucionaron antes, ¿sí? Y no siguieron cambiando, evolucionando, sino que quedaron ahí. No quiere decir que por eso sean menos eficientes, sino que es más básico, no tienen tantos recaudos, ¿sí? Para la fecundación y para la producción de sustancias reservas. O sea, la capacidad para vivir en la Tierra, ¿sí? El espectro es mucho más amplio de las geopermas para vivir en la Tierra. Tienen más, sí, posibilidades de adaptación que las geopermas, nada más. Entonces, fíjense. en gimnosperma a ese mega gametofito se le llama prótalo y en el esquema se ve algo así disculpame, no me quedo ¿cómo se llama esto? protalo gracias es el mega gametofito o el gametofito femenino en las gimnospermas hasta ahora profe son los dos mega gametofitos o sea uno de gametofito y un esperma exactamente, mega gametofito porque el óvulo es mucho más grande que lo que vendría a ser las micro gametitas ok entonces fíjense en las agiospermas ya hemos visto las partes del gineceo ovario estilo estigma que a su vez son carpelos la hoja carpelada entonces en el ovario que es el tejido fértil llamado placenta da origen a él o los óvulos los cuales quedan fijos a ella o sea a la placenta por el funículo que ahora vamos a ver bien todo esto y ahí se ve la placenta en este caso de este tipo de óvulos da origen a ese óvulo y queda conectada a la placenta ese óvulo por medio del funículo entonces según la orientación de una estructura según la orientación de una parte del óvulo que es la micrópila está simbolizado con la letra B minúscula según la orientación que tenga la micrópila ¿qué es la micrópila? ahí está ven ahí el punto B con la letra chiquita la letra B minúscula ¿es como la abertura? claro es una abertura es un lugarcito por donde va a ingresar el tubo políndico entonces esa aberturita totalmente imperceptible de hecho está llena de células pero está marcada de tal manera de que cuando el tubo políndico se va acercando esas células van colapsando de forma natural y van permitiendo el acceso de ese tubo políndico y también permitiendo que el tubo políndico pueda crecer tomando ese material de las células colapsadas y creciendo de ahí absorbiendo esos nutrientes y creciendo el tubo políndico entonces de acuerdo a la ubicación de esta micrópila con respecto a el funículo con respecto a la ubicación que tiene con el funículo es como se va a llamar el tipo de ovio entonces tenemos estos tres tipos generales y después hay intermedios como siempre pero estos tres tipos generales tienen que ver con el ortótropo donde la micrópila está opuesta la otra punta entonces ahí tenemos el óvulo de tipo ortótropo y la calaza que es la seminúscula que la calaza es el lugar por donde se conecta digamos el óvulo con la parte silemática y floemática eso que está punteado es un lugar muscular entonces la calaza queda orientada con el funículo en el caso del ortótropo en el caso del anátropo fíjense que la calaza está en la otra punta donde tenemos la micrópila en el ortótropo está la calaza en el anátropo y donde estaría la calaza en el ortótropo en el anátropo está la micrópila se ve eso está invertido si de un lado viene abajo del otro desde abajo pero se queda arriba y en el otro queda abajo la calaza la calaza en el ortótropo está digamos lo que podríamos llamar el abajo pero el abajo con respecto a que o sea vendría a ser si o sea que en el ortótropo la calaza estaría casi en contacto con el funículo que es el A a minúsculo entonces el funículo si estaría ahí que es como el cordón umbinical el funículo el funículo es como el cordón umbinical está conecta a la placenta y la placenta su vez está conectada con el nervio carpelar que es nutre al carpelo bueno entonces esa nerviación es esa línea apuntea que lleva nutrientes y agua a ese óvulo entonces el anátropo si está la micrópila apuntando hacia la base del funículo en cambio en el ortótropo que es el primero la micrópila está apuntando en oposición ¿sí? al funículo y la calaza directamente apunta hacia el lado opuesto totalmente opuesto en el anátropo fíjense al funículo profe una pregunta entonces el funículo en el funículo pasa como un para decirlo de alguna forma como un nervio que es el que alimenta al óvulo ¿es así? claro el funículo ténganlo como una como una situación análoga al cordón dominical ¿sí? ¿qué va por dentro del cordón dominical? sí los nutrientes claro y si el funículo es el cordón dominical ¿sí? por ahí van a ir los nutrientes ¿sí? agua y nutrientes ¿sí? bueno y en el campilótropo que es el último ¿sí? el campilótropo es el tercero el de la derecha ¿sí? fíjense que es una situación intermedia no está ni la calaza hacia arriba ni la calaza totalmente hacia abajo perdón ni la micrópila totalmente hacia arriba ni la micrópila totalmente hacia abajo teniendo en cuenta que en la base del funículo en cada óvulo estaría ¿sí? la placenta ¿no? y la base o la base de ese ovario supongamos que fuese así ¿no? que estamos hablando que por abajo estuviese la placenta y por abajo la base del ovario y abajo de ese ovario estaría el receptáculo ¿sí? que le daría origen entonces suponiendo eso ¿sí? el campilótropo es una opción intermedia entre uno y otro ¿sí? donde el óvulo se ubica de forma ¿sí? perpendicular a la base ¿sí? del funículo o sea perpendicular a la placenta ¿sí? en un caso está opuesto a la placenta en otro caso está directamente ¿sí? ubicado en la misma línea que la placenta por decirlo así si la placenta estaría abajo del óvulo ¿sí? ¿me hago entender gente? sí, sí se entiende bien y fíjense que la calaza y la micrópila en el campilótropo están ubicados casi en la misma línea ¿sí? casi en la misma línea en un lado en uno de los laterales de ese óvulo ¿se alcanza a observar eso? claro están como los dos a la están como los dos a la misma altura pero como como si fuera una esquina uno y en la otra esquina el otro claro pero sobre el mismo lateral bueno ahora observando eso las diferencias entre la micrópila y la calaza ¿sí? que es lo que nos da a nosotros el tipo de óvulo vemos que las partes de los óvulos son las mismas ¿sí? vamos a tener la minócula como dije antes el punículo que es como el cordón dominical lo que conecta a la placenta la micrópila que es el lugar por donde debería ingresar el tubo polínico la calaza que es el lugar donde se conecta el nervio placentario que es lo mismo que decir el nervio carpelar el nucelo ¿sí? fíjense la letra D ahí ¿sí? que es como una sustancia un tejido ¿sí? que está ahí que va a dar ¿sí? cobijo y en algunos casos va a ser reserva ¿sí? el saco embrionario que es el micro gametofito en verlo en el mega gametofito femenino ¿sí? y después tenemos el F y la G que es la secundina y la primina que son dos ¿sí? tejidos que van a proteger al óvulo que cuando el óvulo madura y se transforma en la semilla esas se convierten en el tegumento de la semilla son capas protectoras para que se den una idea entre la secundina y la primina ahí por ahí por esos lados anda el gluten ¿sí? que es una proteína que está conformando parte de esos tejidos ¿sí? para que tengan una idea ¿de ahí, profe su característica como ¿cómo decirlo? el gluten pero en los cereales ¿sí? claro, sí como más de como goma decirlo entrecomillado ¿tiene que ver con esa protección? y no lo que pasa es que a la hora de amasar cuando hacemos harina parece así porque es una sustancia proteica y se aglutina pero las proteínas tienen diferentes funciones en este caso sí es una función estructural y de protección ¿sí? pero no necesariamente tiene que ver con que cuando uno digamos lo amasa o lo empieza a trabajar con las manos ¿sí? sea gomoso eso no es una de las propiedades de las proteínas que nos permiten amasar y que cuando amasamos y le ponemos levadura o tiene levadura porque es masa madre los gases quedan retenidos en esa estructura que se genera ¿sí? pero nada más ah ok ok en el óvulo es una o sea en la primina o en la secundina cumple la función estructural de dar estructura y proteger ¿sí? bueno bien eh queda claro acá en los esquemas donde está ubicada cada tejido y después las células ¿sí? sí perfecto sí hay que leer no más claro bueno continuamos entonces siguiendo con esto acá tenemos el óvulo tipo ortótropo ¿sí? el tegumento que es la cubierta seminal o también llamado episperma los tres nombres son sinónimos tegumento cubierta seminal o episperma ¿sí? lo podemos dividir en dos ¿sí? en dos porque tiene dos capitas fíjense lo que era primina y secundina en un óvulo cuando ¿sí? he fecundado ese óvulo esa primina y secundina sufren cambios van mutando y se van transformando en testa y en tegument que son nada cubiertas que van a que forman parte del tegumento la cubierta seminal o el episperma ¿sí? entonces la testa que es la capa externa que proviene de la primina suele ser dura y resistente y el tegument ¿sí? que es la capa interna que proviene de la secundina suele ser delgado ¿sí? la F minúscula y la G minúscula ¿esto cuándo? cuando la primina y la secundina o sea se transforman en testa y tegument ¿por qué? porque hubo la fecundación ¿sí? entonces ya el óvulo empieza a tener ya tenemos capas protectoras cada vez más fuertes para que ya la semilla está formándose o se formó entonces en el maní fíjase posee un tegumento delgado de color rojizo ¿sí? y cuando miramos el tegumento del maní le sacamos ese cosito rojo que lo protege que es el tegumento vamos a ver que del lado de adentro ese tegumento es de un color y del lado de afuera es de otro color y claro porque del lado de adentro se ve el tegumento y del lado de afuera se ve la testa de ese tegumento ¿sí? si nosotros pudiéramos hacer un corte delgado de ese tegumento y mirarlo en microscopio podríamos ¿sí? llegar a diferenciar estas dos capas ¿sí? todos tenemos en la cabeza digamos lo que le llamamos ¿sí? cascarita ¿sí? del maní bueno eso es el tegumento ¿sí? o la cubierta seminal o también llamado epispad ¿sí? entonces fíjense acá el caso de las chauchas o las legumbres ¿sí? que da este tipo de semilla y el óvulo que le da origen a las semillas de las chauchas ¿sí? o las legumbres es un óvulo de tipo capilótropo en la mayoría de las veces ¿sí? entonces ¿qué vamos a tener acá? en los óvulos campilótropos que lo identifica sin como me doy cuenta que algún fruto o alguna semilla estaba provino de un óvulo de tipo campilótropo y porque hay rasgos en esa semilla que a mí me permiten ver que antiguamente fue un óvulo tipo capilótropo entonces ¿qué vamos a observar? por ejemplo en una semilla y para darnos cuenta que venía proveniente y vamos a ver que va a tener ¿sí? esos dos puntitos que se ven hay uno más grande que es el blanco y otro un puntito más chiquitito ¿sí? que es más negrito ¿sí? o sea uno es el rafi perdón uno es el hilo ¿sí? y otro es la micrópila ¿sí? fíjense el hilo es la región de la cicatriz que dejó el funículo de la semilla de la minúscula el hilo que en este caso es este ¿sí? el hilo o el hilo va a ser este que está acá esta es la raicilla ¿sí? la 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 raíz embrionaria ¿sí? y esto que está acá abajo ¿sí? es el es el hilo ¿sí? y la micrópila que es el lugar por donde ingresó ¿sí? el el ¿cómo se llama? donde ingresó el tubo polínico ¿sí? estaría a un costadito ¿sí? acá en este caso la micrópila estaría acá ¿sí? y el rafe es la protuberancia donde el funículo se unía con el cuerpo del óvulo y el tipo anátropo entonces el rafe es la protuberancia esta que está alrededor ¿sí? 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 del hilo ¿sí? el rafe es esa protuberancia que queda como por acá ¿sí? como una elevación ¿sí? ¿sí? que tiene ahí entonces tenemos el hilo la cicatriz el hilo está rodeado por el rafe y la micrópila está encima del hilo y por encima también del rafe por consecuencia ¿sí? ¿sería como el ombligo o sea yo sé que no se puede hacer estas analogías pero sería como el ombligo nuestro más o menos estas cosas el hilo y el rafe vendría a ser claro como el ombligo ¿sí? no una analogía porque algo análogo sería directamente mismo órgano diferente función pero sí algo sí bueno sí algo análogo sí porque no sería homólogo sí análogo sí análogo análogo como análogo sí misma función pero diferente origen claro diferente origen exactamente una función similar en este caso pero en plantas entonces teniendo en cuenta sí ahora sí la sustancia de reserva sí o sea en los óvulos sí para que el embrión desarrolle las semillas guardan las plantas guardan junto con ese embrión le dejan al embrión energía guardada en una sustancia de reserva para que ese embrión pueda germinar tranquilo ¿sí? y no depender en una instancia de la raíz ¿sí? ¿sí? de la radícula porque la radícula es sólo para sostener recuerden eso que vimos al principio que la radícula no puede cumplir la función de absorción porque todavía no está preparada hasta que se transforma en raíz no hay que se transformar en raíz ahí sí puede absorber pero bueno durante los primeros días esa radícula se ancla se agarra para que la planta pueda erguirse y tomar ¿sí? empezar a crecer hacia arriba ¿sí? hacia en contra de la gravedad pero bueno mientras tanto ese embrión se nutre ¿sí? tanto de agua como de nutientes de el endosperma en algunos casos y en otros de otras sustancias de reserva que vamos a ver entonces en angio tenemos tres tipos principales no quiere decir que haya que haya uno o haya otros de sustancias de reserva y en base a esa sustancia de reserva van a ser los tipos ¿sí? de semillas que haya en cambio el gimnosperma siempre va a ser la misma y es el prótalo o prótalo ¿sí? el que va a dar ¿sí? como la sustancia de reserva a el arquegonio que es donde estaría después se va a transformar en el embrión ¿sí? entonces vamos a tener ¿sí? tres posibles tipos de semillas en angio y en gimnos un tipo de semilla ¿sí? un tipo de semilla que ahora enseguida nomás vamos a ver cómo se van a llamar los tipos de semillas de angio ¿sí? bueno lo que vamos a hacer ahora ¿sí? es salir y volver a entrar un tipo